Hola, soy Diego González, me presento. He llegado de Argentina el día de hoy, he firmado contrato con este gran club que es Guavista, vengo de jugar de fútbol sudamericano en grandes equipos y me ha tocado esta oportunidad de representar al Guavista que reconocidamente en Argentina como en toda Sudamérica es muy reconocido, feliz de estar acá y a dejar la vida por esta camiseta y por esta institución que es una institución muy grande.